No había comenzado la universidad, así que pasó ese verano centrándose en el tenis, pero no ganó ningún torneo. Básicamente, Lyle y Eric eran una vergüenza para su estricto padre, el cual deseaba que fueran ambiciosos trabajadores como él. E incluso soñaba con que algún día Lyle pudiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que este sueño estaba lejos de hacerse realidad. La situación escapaba a su control y sus hijos lo querían todo, pero sin hacer nada. José y Kitty estaban desesperados y por esto se sentaron frente a sus hijos y les dieron un ultimátum. O cambiaban su actitud o los desheredaban a ambos. Hasta el momento, el testamento de los Meréndez indicaba que si fallecían ambos progenitores, Lyle y Eric, como suele ser habitualmente, lo heredarían todo. Así que en caso de fallecer José y Kitty, sus hijos cobrarían el dinero y las propiedades familiares. Además de un seguro de vida laboral de 15 millones de dólares y un seguro de vida privado por otros 5 millones. Había mucho dinero en juego y los hermanos Menéndez no estaban dispuestos a renunciar a ello. Fue a raíz de este ultimátum que la relación entre padres e hijos se desesperó. Bueno, ahora ya lo cosí. Ahora solo falta coser de este lado de aquí para que queden las rayitas así paradas. Y luego ponerle la parte del toque. Me junté y ahora estoy cosiendo esta parte. Siempre quise hacer la ropa de baño icónica de la Barbie y resulta que tenía un polo con esas rayas que a mí no me gusta mucho. La uso solo para estar en mi casa. Así que no me molesta usarlo para hacer ropa para las Barbies. En su época en el que un grupo de chicos ricos de Los Ángeles intentaron enriquecerse... Creando la empresa Menéndez y... Bueno, en teoría... Que fracasaría estremitosamente. Después decidió comprar un restaurante en Princeton por 550 mil dólares al que llamaría... Esta parte tiene que ser... Quería ir comprando más locales para así formar una cadena cerca de varias universidades. Pero para sorpresa de nadie, fracasó de nuevo. Eric, sin embargo, después de dejar los estudios, decidió centrarse más en su carrera deportiva como tenista. Y para esto contrató un entrenador profesional al que le pagaba 72 mil dólares al año. Además, Eric viajó a varios torneos internacionales mientras se alojaba en hoteles de lujo. Como ya os he indicado antes, Eric malgastó mucho dinero. Pero aún así, no tanto como su hermano. Además, Eric, aunque intentaba continuar con su nueva vida de rico, no estaba bien psicológicamente. Y no podía pasar página y olvidar lo que les había hecho sus padres. Paralelamente a la vida de ese enfreno que llevaban los hermanos, las autoridades continuaban trabajando en el caso. Ya habían investigado a fondo la hipótesis del ajuste de cuentas por parte de la mafia. Pero José Menéndez no tenía ningún tipo de relación con ellos. Además de que el asesinato tampoco parecía el modus operandi típico de la mafia. Conforme las investigaciones se alejaban de la hipótesis de la mafia, a la policía le empezó a llamar la atención el comportamiento de los hermanos huérfanos. El investigador principal, Leslie Feuler, consideraba que no era normal el derroche que estaban haciendo ni que hubieran superado tan rápido la trágica muerte de sus padres. A esto se le suma que tan solo 10 días después del crimen, Lyle había contratado un informático para buscar y eliminar un archivo del ordenador de su madre. Y al parecer ese documento era lo que sus padres utilizaron cuando les dieron el ultimátum a Lyle y a Eric, un supuesto testamento en el que se desdesele daba. Con esta nueva información, el detective decidió visitar a Eric para hacerle algunas preguntas. Esto fue algo que pilló completamente de improviso a Eric, porque él se pensaba que tanto él como su hermano estaban fuera de toda sospecha. Eric se mostró lo más tranquilo que podía porque no quería que el investigador detectara su nerviosismo. Llevaba un tiempo bastante triste, casi en decisión, incluso había llegado a tener pensamientos de quitarse la vida. Estás confiando, qué encima es elPreval, que el Por esto Eric habitualmente acudía a su psicólogo de confianza, Iero Ossi. Tras las preguntas del detective, Eric sintió tanta angustia y tensión de que les pillaran que tuvo que llamar a su psicoterapeuta para concertar una cita lo antes posible. Y esa fue el 31 de octubre. Durante esta sesión los dos estuvieron paseando por Beverly Hills mientras Eric le contaba sus pensamientos y preocupaciones. Cargar con la muerte de sus padres en su conciencia lo estaba matando un poco a poco. Lloraba muy a menudo, no podía dormir y cuando lo hacía tenía terribles pesadillas. Así que en un determinado momento de la sesión Eric decidió contárselo a Iero Ossi. Y le dijo, lo hicimos, matamos a nuestros padres. Jerome se quedó muy sorprendido e impactado y dado que lo que Eric le estaba contando incluía también a Lyle, él decidió llamarlo para que acudiera también a consulta. Confesando esto, Eric se había quitado una losa muy pesada de cita. Así que mientras esperaban en la oficina a que llegara su hermano Lyle, Eric empezó a contar el motivo por el que cometieron el crimen. Le contó al terapeuta que él y su hermano estaban muy preocupados por si los acababan desheredando. Dijo que su padre José era muy controlador y que no les dejaba ser ellos mismos. Y pensaron que la única forma de liberarse sería matando. También mencionó que no querían matar a su madre, pero que vieron que no existía otra manera de quitarle la vida a su padre. Así que acabaron matándolos a los dos. Lo tenían todo bastante premeditado. Por ejemplo, antes del crimen habían viajado hasta San Diego, que está a dos que había sido la mafia. Además de que tenían perfectamente estudiado... Estoy juntando los dos pedazos. En definitiva, esta era la postura inicial de la Fiscalía y la Defensa. Y ahora tendrían que aportar cada uno, testigos y expertos, que reportaran sus argumentos para acabar convenciendo a los dos. Ya le hice la ropa de baño, pero ahora vamos a darle la vuelta porque aquí está la parte de la costura. Vamos a ver el resultado en un rato. Bueno, ya le di la vuelta y estoy poniéndole la ropa de baño, que es un estilo de los años 60. Espérenme. Ay, vamos a ver cómo se ve. Ay, estoy emocionada. Siempre me gusta esa ropa de baño. O sea, siempre, desde que vi la película de Barbie el año pasado. Así que vamos a ver. Me gusta porque es bien vintage. Yo estaba buscando una ropa de baño así para mí y no encontré. Aquí está un poco. Un poco. Un poquito. Más o menos. Ay, ay. Esperen. Esperen un rato. Ok. Este es el momento de la verdad. Vamos a enseñar el resultado. Ahí está la ropa de baño. No está tan mal. Lo que me gusta es la tela. O como dicen en inglés, el fabric. Porque... Sorry. El fabric es de una tela así como... Y como con pelusitas. Así, ¿no? Que se nota. No es... Todo se cae aquí. No es sintética. Aunque el testimonio del psicólogo era de vital importancia para el caso, para estas alturas, su profesionalidad estaba en el juicio. En primer lugar, por haberse saltado la confidencialidad, terapeuta, paciente. Aunque he de decir que desde mi punto de vista, esto estaría más que justificado. No os lo he mencionado antes, pero al parecer, cuando Jerome recibió las amenazas por parte de los hermanos Menéndez, alertó a su mujer e hijos del peligro que podían morrer. Y además, por miedo, compró tres escopetas... ¿Qué opina? Tal vez arregle un poco esta parte de adelante. Ahí. Pero... Tal vez lo ponga un poco así. A ver, espere. Bueno. Ya lo arreglé un poco. Y me gusta. ¿Qué opinan? Creo que quedó bastante linda. Quiero que se vea así, vintage. Y ya está. Su ropa de baño. Espero que les haya gustado. Voy a hacer más cosas. Si les gustó, den like. Y por favor, suscríbanse. Recuerden, está completamente cosido. Los materiales que uso son hilo y aguja. Y tela. Gracias a todos por ver. Gracias. No tenía idea de cómo manejar esto porque estaba sorprendida. No tenía idea de cómo manejar esto. No tenía idea de cómo manejar esto.